Este día, el Ministerio Público emitió un comunicado en donde manifiesta su criterio en torno al caso del ex directivo del Seguro Social, Benjamín Bográn, quien es acusado por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio. Mañana está prevista la audiencia inicial contra el señor Benjamín Bográn. Quiero decir que luego de que un médico de la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, recomendar a la intervención quirúrgica del señor Benjamín Bográn. Este fue intervenido el día de ayer en el Hospital Escuela Universitario. Sin embargo, para la audiencia inicial del día de mañana, esta queda en pie y será el representado por sus abogados respectivamente. Por su parte, abogados defensores del empresario aseguran que la salud del acusado se encuentra bastante delicada y piden se tome en consideración ante la audiencia. Tuvo un infarto hoy en el que, después de lo débil que estaba y la operación que se le hizo de emergencia en las horas de la noche, pues se ha puesto más delicado el hoy imputado. Bueno, el juez una vez analizadas las pruebas, que es una prueba mínima la que se aporta en esta audiencia inicial el día de mañana, pues él tomará su decisión. Después de que haga un análisis armónico de la prueba, él determinará jurídicamente qué es lo que procede. Aquí nosotros, por cuestiones de humanidad, estamos esperando de que, y en salvaguarda de la vida de él, si queremos que de alguna manera se le respete sus derechos fundamentales, garantías que todo ciudadano tiene y debe gozar en este país. El Ministerio Público, sin embargo, solicita prisión preventiva para el ex directivo por los delitos que se le acusan. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos solicitando es la prisión preventiva mientras dure el proceso, el juicio, por lo que se le está acusando por parte del Ministerio Público. Al final, pues, el juez es el que va a determinar si es culpable o inocente. El Ministerio Público ha venido ejecutando una serie de acciones de aseguramiento de bienes al señor Benjamín Borán y se calcula que los mismos rondan por los 600 mil dólares. En Notifidil le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Efer Guevara.